hola que tal amigos bienvenidos a esta plataforma de aprendizaje y conocimiento y bienvenidos a su canal mm sinaloa en esta ocasión amigos les traigo un nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar cómo tapar esta tubería aquí tenemos un tubo de 4 pulgadas pvc es el tubo para lo que es la la taza del baño el inodoro vamos a taparlo para que no nos entre escombros tierra o cosas así y se nos llegase a tapar esta tubería amigos puedes ponerle una tapa pvc de 4 pulgadas pero en esta ocasión vamos a a taparlo amigos porque no tenemos la tapa y lo que vamos a hacer amigos voy a utilizar una esmeriladora voy a hacer cuatro cortes y después lo voy a calentar para doblarlo hacia adentro vamos a hacer el corte una vez hecho los los cuatro cortes amigos vamos a calentarlo en esta ocasión voy a utilizar un soplete este sopletito hay que tener cuidado a la hora de prenderlo ahí voy a bajar y le bajé porque bueno amigos se me había caído el teléfono pero aquí lo tenemos ya lo calenté hay que tener cuidado de no romper el tubo amigos aquí lo voy a calentar ya lo calenté y voy a mantener presionado hacia abajo con el tubo con algo que tenga un poco de peso y voy a hacer lo mismo con el resto del tubo amigos de los cortes pues decidimos lo levantamos nos volveamos y nos volveamos debemos que lo volvemos lo bajamos el peso y volvemos a calentar nuestra tercera pestaña por así decirlo y así menos vamos a vamos a evitar que nuestra tubería se llene de escombros de tierra o cosas así que puedan hacer que se tape la tubería nuestra tubería y ahora seguimos con el último hay que tener cuidado con esto pueden utilizar también un un pedazo de papel prenderlo encenderlo y calentarlo vamos a ver me falta un poquito más y ahí lo tenemos en el uso ya tenemos sellado nuestro tubo solamente vamos a esperar a que seque lo que es el plástico y pvc para que ya se mantenga así así tapado para que no se se mueva vamos a agruirlo ok hay que tener cuidado amigos con el fuego y así amigos ahí lo tenemos ahí se me estaba chicharrando por la flama amigos este cuando gacho el cilindro sale un poquito más de más rápido el fuego pero si amigos esta es la idea calentarlo para doblarlo y taparlo y y y y y y